Interesantes imágenes corresponden a la parte frontal del Palacio Nacional, donde justo en este instante comenzamos la cobertura de la agenda de la visita oficial del excelentísimo señor Jovenal Moïse, presidente de la República de Haití, quien llega para reunirse con el presidente constitucional de la República Dominicana, licenciado Danilo Medina, quien está esperándole en la parte central de la Casa de Gobierno. ¿Escuchan ustedes el recibimiento con toque de trompeta? El presidente Jovenal Moïse va a acceder hasta la parte superior de la escalerilla que lleva hasta donde está el señor presidente de la República Dominicana, licenciado Danilo Medina, y acompaña al señor canciller de la República Dominicana, Miguel Vargas Maldonado. El jefe del Estado en este instante está estrechando la mano del presidente electo de la hermana República de Haití, Jovenal Moïse. El Consejo Electoral le declaró ganador del proceso electoral, le confirmó como presidente electo de la República de Haití, con el 55.60% de los votos emitidos por el pueblo haitiano. La toma de posesión del presidente Moïse está prevista para el día 7 de febrero. En este instante, el jefe del Estado y su comitiva acompañan al señor presidente electo de la República de Haití. Estarán ingresando en breve al salón presidencial, al despacho del señor presidente de la República, donde van a sostener una reunión bilateral. El jefe del Estado ha recibido al presidente electo de Haití, en compañía del ministro de la Presidencia de la República, licenciado Gustavo Montalvo, el ministro administrativo de la Presidencia, licenciado José Ramón Peralta, y el doctor Flavio Darío Espinal, consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Como han visto ustedes, un cordón compuesto por una unidad de la Guardia Presidencial, dirigida por el capitán Ejército República Dominicana, Heriberto Espino Martínez, en la parte frontal de la Casa de Gobierno, han recibido al presidente electo de la República de Haití. Una vez concluida esta bilateral, pasarán al salón privado para dar paso a la presentación de las delegaciones de ambos países. Su excelencia, Juvenel Moïse, presidente electo de Haití, está acompañado del embajador Hidalbert Pierre-Jean, encargado de negocios de la Embajada de Haití en la República Dominicana, los empresarios Edi Salomón, Giovanni Gardere, Jean-Marc Apollon y Charles Hummel. También los del equipo político del presidente electo, Ardoin Zefirin y Christine Coupé. La delegación dominicana que acompaña al señor presidente de la República y que estarán presentes en una cena de gala que será ofrecida por el jefe del Estado de la República Dominicana. Estará compuesta, además del señor presidente de la República Dominicana, licenciado Danilo Medina, por su excelencia Miguel Vargas Maldonado, ministro de Relaciones Exteriores, Gustavo Montalvo, ministro de la Presidencia de la República, también del ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, Andrés Navarro García, ministro de Educación, Temístocles Montaz, ministro de Industria y Comercio, el señor ministro de Agricultura, Ángel Esteves, también Francisco Domínguez Brito, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, del embajador Rubén Silié, embajador de la República Dominicana, acreditado ante la República de Haití. También estará presente en esta cena que ofrece el jefe del Estado, la representante del Banco Interamericano de Desarrollo, ante la República Dominicana, distinguida señora Flora Montealegre. También Carlos Pared Pérez, asistente especial del señor presidente, Enrique Ramírez, director de Aduanas, el doctor Nelson Rodríguez Monegro, director del Servicio Nacional de Salud, Rubén Bichara, vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, José Miguel González Cuadra, director ejecutivo de Urbe y presidente del Centro Cuesta Nacional. De igual manera, estarán presentes en la cena de gala que ofrece el jefe del Estado, al presidente electo de Haití, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Pedro Brache, también el presidente de la Asociación de Industrias de la Región Norte, Airene, Campos de Moya, presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, el licenciado José Singer, empresario, licenciado Fernando Capellán, licenciado Juan Bichini, también Juan Pumarol, viceministro administrativo de la Presidencia. Son las personalidades que estarán junto al jefe del Estado, pues, en la cena que ofrecen al presidente electo de la hermana República de Haití. Unos datos de interés sobre el nuevo gobernante del hermano pueblo haitiano, Jovenel Moïse, nació en el departamento de Trout du Nord, al nordeste de Haití, el 26 de junio del año 1968. Es hijo de Etienne Moïse y Lucía Bruno. Emigra muy temprano con su familia a Puerto Príncipe. En julio del año 1974, continúa sus estudios primarios en la Escuela Nacional Don Durelin. Ahí ven ustedes las imágenes cuando el señor presidente le recibe formalmente en su despacho. El nuevo presidente de la hermana República de Haití realiza estudios secundarios en el Liceo Toussaint Louverture, al principio, luego en el Centro Cultural de la Universidad de Haití canadiense. Más tarde, asiste a la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Quisqueya. Cambia de dirección para participar en la iniciativa empresarial. En el año 1966, se casa con Martín Marie-Étienne Joseph. El mismo año, este joven maduro y lleno de entusiasmo dejó la capital y se traslada a Port de Pé. Ha participado en diferentes proyectos empresariales exitosos. Energía no renovable, energía eólica, proyectos de agua interesantes que han dado la oportunidad a los ciudadanos haitianos de encontrar puestos de trabajo. Ha sido un emprendedor desde muy temprana edad. Es el hombre que va a regir los destinos del pueblo haitiano. Juvenel Moíes está en la República Dominicana conociendo algunos proyectos de interés que está desarrollando el gobierno que encabeza el licenciado Danilo Medina. Estos proyectos son referencia de países hermanos. tienen que ver con el trabajo, con la constancia, con el desarrollo de los pueblos. Los pueblos cuyo mayor interés es lograr puestos de trabajo para los ciudadanos comunes, hacer puestos de calidad. Eso es lo que impera hoy día en la República Dominicana y es justamente lo que gobiernos hermanos procuran conocer de la República Dominicana. ¿Qué se está haciendo? ¿Por qué el crecimiento económico de nuestro país? ¿Por qué servimos de referencia para países hermanos? Y esta visita de Juvenel Moíes es justamente eso. Antes de ser posesionado, el próximo 7 de febrero conoce detalles de cómo ejecuta la acción presidencial el licenciado Danilo Medina. Hemos querido llevar a ustedes las incidencias de estos momentos históricos desde la parte frontal del Palacio Nacional, la Casa de Gobierno de la República Dominicana, donde esta noche se reúnen ambos mandatarios. Más adelante, como ya les he comentado, hay una cena de gala que ofrece el jefe del Estado Dominicano al presidente electo de la República de Haití. Queremos agradecerles el momento en que ustedes han prestado atención a estos detalles de esta importante visita. Soy José Guillermo Suet. Muchísimas gracias.